Vamos a pedir, bueno, ahí estamos, que nos cuente un poquito sobre esta máquina, sobre esta belleza que estamos viendo. Bueno, es muy simple, es uno de los motores más simples que tiene el mercado. Este ya cuenta con casi 90 años, así que la nobleza por sobre todas las cosas. Y bueno, hemos venido acá porque a este encuentro de multimarca, nosotros somos foristas y bueno, hay que tratar en lo posible de ser unidos entre todos los coleccionistas. Bueno, este no es un auto, digamos, de alto nivel, simplemente el hecho de ser porté ya lo dice todo. Bien, cuéntanos un poquito, bueno, el nombre, apellido, de dónde proviene. Yo vengo de Río Primero, soy metalúrgico y me gustó este hobby, ya hace 20 años que lo estoy haciendo y voy haciendo lo que puedo. No soy mecánico, simplemente que vinimos acá a acompañarlo al amigo Maynard y que es para el cumpleaños. ¿Su nombre y apellido? Giraudo Víctor, soy yo. ¿En cuántos encuentros ha participado, Víctor? ¿En cuántos encuentros? Y bueno, este, el Club del Borde debe ser el octavo o noveno y en multimarca desde el 2000. Tengo otros vehículos, una Coupé 36, también pecho duro, pero otro es lo más noble que tengo, realmente. ¿Cómo ha visto? ¿Cómo, a primera vista, cómo ve el encuentro? Fantástico, realmente, realmente es una computatoria espectacular. Muy, cada día se nota que la gente se inclina más por lo, por lo pasado, ¿no es cierto? Le gusta muy mucho, es una mecánica simple. Y bueno, y así estamos. Uno dice, uno dice máquinas que perduran en el tiempo. No sé si los de ahora van a perdurar tanto como estos. No sé, no sé, no sé. Lo que a nosotros nos da la gran satisfacción es poder poner en valor a estas cosas que han sido de nuestros ancestros, que han luchado para tenerlas. Así que, en buena hora que así sea, ¿no? Bueno, Víctor, gracias por estar aquí en la ciudad de Rollito y que siga disfrutando de todo esto, en lo personal, con su auto y con este gran encuentro. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes, nos han atendido espectacularmente bien. Ahora, si Dios quiere, vamos a salir a hacer un recorrido por el pueblo, por la ciudad. Y bueno, es todo. Así somos los que cuidamos de estas cosas. Un abrazo grande y gracias. Igualmente, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.